Se nos ha dado, se nos da la paz y el amor Es el pastor de Israel, el que nos viene a salvar Entre la mula y el buey, tiemblan en pobre portar Entre la mula y el buey, tiemblan en pobre portar Un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador Un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador Un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador